Desde la planta alta de Hiper Wally, seguimos ofreciendo alternativas de mesas para las cenas del 24 y 31 de diciembre. Opciones como esta que incluyen mantel de raso con motivos navideños e individuales de PVC a contratono. Platos de porcelana blanca con bordes labrados que se adquieren a granel. Cristal rona para las copas que pueden llevarse en juegos de 1, 2 y 6 unidades a las que se suman versiones de vidrio tallado. Los cubiertos son de acero inoxidable de tramontina. Dándole un toque informal a esta mesa, se incluyen copas para postres, champañera, ensaladeras principal e individuales en textura de acrílico transparente. Se suman a esta vista fuentes blancas de porcelana. Si busca elegancia extrema, a no dudar, el mantel en tonalidad azul noche es una excelente elección en la que se luce porcelana blanca de suji. Porcelana blanca alemana con detalles en composé de azules, platos rectangulares, también de porcelana, además de platos cuadrados de losa blanca. Los cubiertos de acero inoxidable pueden llevarse en juego o a granel. Las copas en todos sus usos y los vasos son de cristal de bohemia, una exclusividad que bien merece la mesa de noche buena. Se incluyen en esta presentación baldes para champán e hielo de acero inoxidable, siendo infaltable la decoración alusiva a las fiestas. En Catamarca 823, Hiper Wally, calidad, buenos precios y excelente financiación. ¡Suscríbete al canal!